Tras conocerse que las empresas comercializadoras de gas tienen una ganancia de más del 50% en relación al costo real de los balones de gas para cocina, hoy Indecopy confirmó a Panamericana Televisión que cinco de ellas están acusadas de haberse puesto de acuerdo para alzar los precios durante los años 2005 y 2011. Las empresas con las cuales se abre un proceso son Red Sol, Zeta Gas, Lima Gas, Llama Gas y Forza Gas. La acusación que nosotros hemos formulado contra las empresas está basada principalmente en correos electrónicos que hemos obtenido de las empresas y que dan cuenta de un supuesto arreglo o coordinación entre ellas, justamente para fijar en varios episodios el precio del balón de gas durante varios años. De acuerdo a Indecopy, la investigación data del año 2015. Frente a los cuestionamientos por la demora del proceso, aseguraron que el tema ya está judicializado y se debe tener en cuenta los tiempos establecidos por la ley. El proceso está en marcha. Es importante mencionar que los tiempos del proceso obedecen a varios factores. Primero, la ley nos pone determinados plazos. Por ejemplo, la ley prevé un plazo de 30 días hábiles para que las empresas presenten sus descargos, prevé 7 meses para actuación de pruebas, que son tiempos que están establecidos en la ley. Un recorte de los tiempos nos podría dar lugar a que las empresas aleguen una afectación a su derecho de defensa. Esperaríamos que el caso pueda ser resuelto este año. De confirmarse que Repsol, Z-Gas, Lima Gas, Llama Gas y Forza Gas acordaron elevar el precio de este producto, Indecopy impondrá sanciones administrativas como cobrarles un porcentaje del total de dinero ganado durante el periodo de concertación, además de otras medidas. Las multas pueden recaer hasta el 12% de los ingresos del grupo económico infractor. También les podría dictar una medida correctiva, por ejemplo, como obligarlos a que adopten programas de cumplimiento normativo, se conocen así, programas de compliance, programas que hagan que estas prácticas no vuelvan a ocurrir al interior de las organizaciones. Indecopy aseguró que no tiene facultad para plantear una denuncia penal contra estas empresas, debido a que la concertación de precios no es un delito penal en el Perú. Indecopy afirmó que la reducción del precio del gas también es responsabilidad de otras instancias. Primero, masificar el gas natural, masificar el gas natural. Pero van a dar cuenta que el gas natural implica una reducción sustancial versus el balón de gas. Pues hay que seguir masificando el gas natural, y eso es un tema que corresponde, entiendo, al Ministerio de Energía y Minas. Tal como revelara 24 horas, en algunos centros de envasado de gas, venden el balón de 10 kilos a 27 soles. Sin embargo, las empresas más grandes han fijado precios elevados al público, que oscilan entre los 36 y 38 soles en promedio.